Giovanna Martínez Valdati, nieta de Eduardo Che Valdati, técnico que hizo campeón al Atlas en la temporada 1950-1951, obtuvo medidas de protección luego de que denunció al jugador atlista Luciano Acosta por delitos contra la dignidad de las personas, amenazas, robo y lesiones. La Fiscalía del Estado de Jalisco pidió al comisario de Seguridad Pública de Zapopan protección y vigilancia permanente a Martínez Valdati en un oficio emitido el 29 de febrero pasado. Según Martínez Valdati, el jugador hackeó su cuenta de Twitter y la cerró luego de un incidente ocurrido el jueves pasado, cuando ella publicó en esa red social que el jugador argentino le había robado su teléfono celular, en el que había conversaciones entre ellos en WhatsApp. La chica relató que Acosta y ellas se habían citado para salir y cuando a la distancia observó su camioneta recibió un mensaje de WhatsApp en el que le pedía que se acercara caminando a la camioneta, ya que deseaba evitar ser reconocido por la gente en la vía pública. En el trayecto al vehículo, Giovanna cuenta que dos sujetos a los que no identificó descendieron de otro automóvil y la subieron a dicho vehículo diciéndole que eso le pasaba por involucrarse con el jugador rojinegro, además de robarle su teléfono celular. Horas después, Giovanna se enteró que Acosta estaba en una firma de autógrafos con el equipo a la misma hora, por lo que intuyó que él envió a las dos personas mencionadas. El viernes, Giovanna publicó en su cuenta de Twitter, hago responsable a Luciano Federico Acosta de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. El año pasado, en junio, Giovanna también reveló a través de las redes sociales que ella era una de las mujeres que había acosado a través del mensaje por WhatsApp el jugador egipcio Amp Guarda. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.